La diputada electa a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, aseguró que no habrá mayoría circunstancial que pueda doblegar las fuerzas revolucionarias. Además afirmó que desde el Parlamento defenderán los intereses del pueblo. Gregory Brusual nos tiene el reporte. La parlamentaria y primera dama de la República ofreció estas declaraciones durante la acreditación por parte del CNE a los tres diputados del oficialismo electos en los comicios del pasado 6 de diciembre. 55 diputados que vamos a la Asamblea Nacional, vamos para seguir defendiendo de la Asamblea Nacional al pueblo, sus reivindicaciones, sus misiones, sus leyes. Flores respaldó la instalación del Parlamento Comunal y afirmó que la bancada oficialista trabajará directamente con el pueblo para reimpulsar el proceso revolucionario. Si allá no nos deja la ultraderecha, si no nos deja la contrarrevolución, nosotros con el pueblo estaremos en la calle, con el parlamentarismo social de calle trabajando, pero el pueblo tiene a sus diputados, el pueblo no está solo, el pueblo tiene a quien lo defienda. La diputada enfatizó que desde el Parlamento defenderán la Constitución Nacional y las leyes que a su juicio la oposición pretende derogar. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión.